Silent Hill es una saga de videojuegos que en su momento le entregó tanto al género del survival horror. Me puedo atrever a decir que entregó mucho más que Resident Evil, pero ese es tema de otro video. Silent Hill con sus primeras cuatro entregas nos llenó de historias geniales, llenas de momentos terroríficos que nos hacían saltar de nuestros asientos y preguntarnos qué demonios es lo que estábamos viendo. Desafortunadamente la saga también tuvo entregas que poco a poco la fueron llevando a su inminente pausa. Una pausa que duró muchos años, ya que Konami dejó de confiar en ella. También tuvimos la desilusión de PT, pero ese es otro tema. Ahora con este retorno con varios juegos anunciados entre ellos Silent Hill 2 Remake, muchos se preguntan por qué no la primera entrega recibió este trato y en este video voy a tratar de responder esa pregunta. Silent Hill de PlayStation 1 fue el survival horror que creó un boom que marcó un antes y después dentro de los survival horror, tanto en gameplay, historia y mecánicas. El Team Silent creó una obra maestra. Todas las deficiencias que daba la consola de PlayStation las usaron a su favor. Claro está que estoy hablando de dos principales, el uso de la neblina y la oscuridad total. Justificar todo un pueblo que se fue al demonio gracias a lo de una niña solo porque el hardware de esos tiempos no podía cargar texturas a gran velocidad. El Team Silent no se fue a la fácil de crear escenarios pre-rendereados usando puertas para que así se cargara el nuevo escenario. No, el Team Silent creó un área grande, como lo puede ser un pueblo y justificó con usar neblina y obscuridad. ¿Quién no recuerda la primera vez que se obscurece todo de golpe? Después de salir de una casa. Esos momentos son los que hicieron a la saga lo que es hasta la fecha. Pero ahora muchos se preguntan, entonces si es que Silent Hill creó todo esto y es el padre de la saga, el que dejó muchas pesadillas a los que jugamos por primera vez edad, pues mucho más joven, pero que obviamente ya se nota como es que envejeció, pues la decisión más lógica para todos era un remake de la pesadilla de Harry Mason. Y se los digo honestamente hasta para mí, era la opción mucho más lógica. Silent Hill 1 merece un remake. Imaginen ver de nuevo todos esos escenarios y momentos icónicos pero ahora con gráficos de última generación. Desafortunadamente no fue así, ya que Konami decidió que Silent Hill 2 fuera quien recibiera este trato. Lástima, así son las cosas, no queda más que esperar con ansias y hype, claro, moderado este remake. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Konami y Blober Team decidieron llevar a la actualidad la pesadilla e historia de amor de James Sunderland sobre la búsqueda de la hija de Harry Mason? La respuesta corta y aunque muchos estén escépticos, es porque pues... Silent Hill 2 es mucho más popular que el 1. Ahora, les daré pruebas de lo que digo. Solo hagan memoria, siempre que se habla de Silent Hill viene a la mente personajes como James, Mari, María, Pyramid Head. Y esa es una de las principales razones del porqué es que esta entrega recibe un remake. Silent Hill 2 tiene mejores personajes, mejor fundamentados, con historias un tanto más profundas, con justificaciones mucho mejor trabajadas. La saga siempre se ha caracterizado por justificar cada momento, cada escena, cada personaje, cada momento de la historia y de la trama. Bueno, claro está, me refiero a los juegos principales del Team Silent, del 1 al 4. Por los demás, ya no puedo hablar mucho. Es entonces, que si la primera razón es esa, que al hablar de Silent Hill siempre se nos viene a la mente la segunda entrega, yo sé que Harry, Seville, Cherry, Lisa, todos esos personajes también son icónicos. Recuerden, en este momento no doy opinión personal, sino más general, dentro de la comunidad. Seamos honestos, en cuanto a villanos, recordamos mucho más a Pyramid Head, que al lagarto con el que nos enfrentamos al final del escenario de la escuela, en el primer Silent Hill. Ahora, en cuanto a ventas, la información no es muy clara que digamos. Si buscamos comparar ambos títulos, por ejemplo, durante todo el tiempo de vida de la primera entrega, se dice que Silent Hill ha vendido 2 millones de copias, mientras que Silent Hill 2, solo en su primer semana, logró vender 1 millón. Es por eso que, si me lo preguntan a mí, Silent Hill 2 supera esa meta de popularidad, y mejor recibimiento entre los jugadores. Claro está que también venía con todo el hype, que la pesadilla de Harry había dejado en todos nosotros. Silent Hill impulsó el lanzamiento de la segunda entrega, y más con este factor que, pues pasaba la siguiente generación. El poder ver el pueblo maldito, con un mejor nivel técnico, era de emocionar muchísimo. A lo personal, recuerdo haber visto imágenes en una revista de ese entonces, y me emocioné. No cabía en mí, lo maravilloso que Silent Hill 2 lucía. Ya cuando lo pude jugar, pues, ¿qué les digo? Una maravilla. Es importante decir que Silent Hill 2, no fue muy bien recibido por la prensa. De hecho, es la entrega a la que menos esperanza, se le daba por parte de los medios especializados, entre comillas. Pero todo cambió cuando el juego salió al mercado, ya que a los fans les dimos el apoyo y amor, que tanto se había ganado esa historia y gameplay. Silent Hill 2 es el referente dentro de toda la saga. Todos sus elementos lo han hecho merecedor de ese título. Es por eso que Konami y Blobber Team, deciden traer de vuelta, con este lavado de cara, que es la moda del momento, a personajes como James, María, Ángela, y enemigos como Pyramid Head, y las enfermeras. Yo sé, si hablamos de justicia, Harry, Cherry, Alesa, Dahlia, y todos ellos merecían más un remake. Me queda más que claro, y estoy de acuerdo con todos ustedes. Me urge un remake de Silent Hill. Lo necesito más bien. Quién sabe, tal vez después Konami se anime a hacerlo. Claro, si es que todos estos títulos que están contemplados para el futuro y el regreso de la saga, pues tienen éxito. Porque también, muchas veces la comunidad pide o exige juegos que regresen, pero a la hora de apoyar con la cartera, se quedan mucho muy cortos, y las compañías por eso deciden, mejor poner punto final a estos desarrollos. Así que ya lo saben, es cuestión de nosotros, los fans, de apoyar estos próximos lanzamientos para seguir viendo y jugando Silent Hill por otro buen rato. Por ahora es todo en este video, banda, ya saben, si les gustó les recomiendo que se suscriban, den like, comenten, compartan, y eso de la campanita, que sí, sé que son muchas cosas, siempre los digo, pero ayudan muchísimo al canal. De mi parte, y de remakes que son mucho muy esperados en este canal, esto por hoy, cuídense, hasta la próxima. ¡Gracias!